Música Pues amigos ya hemos vuelto de publicidad y por supuesto tenemos con nosotros, vamos a tener en nada en un minuto a nuestra querida Meibo Petit, pero si alguien sabe de tramas de crimen organizado es ella y quiero preguntarle por este tuit que habla del escándalo, el loro de Maduro camuflado como material sanitario a ver si nos ponen en pantalla el tuit, a ver si ponen alguna cosa por lo menos, bueno cuando quieran que lo pongan Meibo, buenas noches Muy buenas noches Jesús Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde las calles de Nueva York Meibo, quería comentarte el escándalo de Maduro, el loro camuflado como material sanitario aunque luego vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos, cuéntanos un poco, a ver si nos puede dar información adicional Este oro que venía de Rusia pasó por Zambia llega a Caracas y al parecer luego vuelve a España en las maletas de Bessy, ¿no? Así es, y es un mecanismo que ha utilizado el régimen de Nicolás Maduro para distribuir el oro y que no sea captado por los gobiernos que han puesto sanciones y que están buscando a todas luces algún mecanismo de propiedad para congelarlo El gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, ha sido capaz de revisar las cuentas bancarias, las propiedades del régimen y del Estado de tal manera que se pueda confiscar para evitar que el gobierno tenga fondos para seguir administrando el poder Vale la pena recordar, Jesús, que este evento tuvo lugar en el año 2020 cuando justamente se estaban imponiendo las sanciones tanto de Estados Unidos como de la comunidad europea y es por ello que se utilizaron este tipo de subterfugios para esconder el oro que dicho sea de paso estaba siendo vendido con un 40% de descuento motivado justamente a todas estas acciones que se tenían que hacer para concretar las ventas y del C. Rodríguez, siguiendo un patrón que también, por cierto, usó Alex Saab el acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro que estuvo preso en Cabo Verde y en los Estados Unidos y que finalmente fue perdonado por la administración Biden a solicitud de Nicolás Maduro hace unos meses atrás el mecanismo que usa el régimen es criminal porque esconden dentro de mercancías que para la época en el tema de la pandemia eran fáciles de pasar y aquí por ejemplo te puedo decir que en Nueva York cuando se trae cocaína se mete en potes de aceite o en atún o en lechugas y aguacates eso mismo fue lo que hizo Nicolás Maduro y por ende no queda sino reforzar que es un régimen de criminales que utiliza mecanismos criminales para mover de manera ilegal el oro y otros productos de los venezolanos porque al fin de cuentas esto fue expoliado del tesoro venezolano Vamos a continuar Mayborg y ahora vamos a hablar lógicamente de Donald Trump voy a poner a continuación el siguiente vídeo de Trump que rechaza las críticas de Harris dice no soy un nazi, soy lo opuesto a un nazi a ver si lo vemos El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump ha rechazado este lunes las críticas de su rival demócrata Kamala Harris quien le acusó de invocar a Hitler Así lo ha declarado el magnate en un mitin en Georgia uno de los estados claves para las elecciones del próximo 5 de noviembre donde volvía a remeter contra la actual vicepresidenta Kamala está ahora haciendo algo mucho peor que lo que ella estaba hablando La línea más nueva de Kamala y su campaña es que todo el que no vota por ella es un nazi Y es que Trump considera que el aspirante demócrata y que por eso ahora está aumentando cada vez más su retórica Meibor, la verdad que las elecciones están que arden Cuéntanos Las elecciones están que arden Tuve oportunidad de estar en el Madison Square Garden este domingo cuando se dieron cita miles de seguidores del expresidente dentro del Madison y fuera Pero aparecieron unos grupos de un partido demócrata que se llama DNE Y en ese grupo pues presentaron banderas nazis también Este aspecto de acusar a la persona que está ganando al enemigo o al oponente de conceptos negativos como el nazismo, como el fachismo o simplemente señalarlos por Hitler Nosotros los venezolanos lo conocemos muy bien porque lo utilizó Hugo Chávez y Nicolás Maduro para acusar a la oposición venezolana cada vez que se plantaba y estaba ganando las elecciones Uno de los elementos claves de esa narrativa es que tratan de utilizarla para descalificar Lo interesante de este caso, Jesús y toda la audiencia es que el día domingo en el Madison Square Garden había muchísimos judíos, es decir, miles de judíos no solamente los ortodoxos, los hasidics sino también cientos de jóvenes que portaban el kippah y que se sentían seguros en el Madison Square Garden Había tantas banderas de Israel y no vimos ni una sola, por ejemplo, de Jamás o de Jengolá o del otro grupo que sencillamente apoya al Partido Demócrata Han habido, luego de esos señalamientos tan terribles por parte de la campaña de Kamala Harris muchos señalamientos, pronunciamientos por parte de la comunidad judía de Nueva York que es la segunda en importancia si se compara con el Estado de Israel y allí queda claro qué es lo que es y cuál es el mecanismo que se utiliza cuando se sienten no aventajados en la campaña o en la encuesta que es lo que está ocurriendo en estos momentos son medidas desesperadas para tratar de acusar al oponente y que no se vote por él en estos momentos tenemos elecciones anticipadas hay unas votaciones que se están dando a nivel nacional y se nota el entusiasmo de mucha gente particularmente en el Estado de Pensilvania que es uno de los estados bisagra y que va a definir si se cree lo que van a ser los llamados colegios electorales para el ganador hay unas encuestas serias y otras encuestas que son de propaganda las serias que fueron evaluadas inclusive por el mismo comando de campaña de Kamala Harris señalan que el expresidente está por encima de la vicepresidente en casi todos los estados bisagras o los estados claves con lo cual pues hay que actuar en los pocos días que quedan porque las elecciones finales son el próximo martes y pareciera que ya los ciudadanos americanos en su mayoría tomaron una decisión pues Meibor como siempre un placer tenerte aquí en el mundo al rojo recibimos un fuerte abrazo un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia desde acá en Nueva York y señor Jara lógicamente estamos hablando de cómo juega sucio el partido demócrata diciendo que si Tran es nazi todo lo contrario defiende a los judíos cosas que los demócratas no que eso es importante y otra cosa importante que las encuestas serias ya hablan de que Donald Trump está ganando de forma clara en los estados clave o sea los estados bisagra bueno yo deseo fervientemente que Donald Trump gane las elecciones nos conviene a todo el planeta no solo a Occidente no solo a los Estados Unidos estoy convencido de que de que ganará y estoy convencido de que ganará a pesar de todos los intentos antidemocráticos falaces de tergiversar la realidad o sea acusar a Donald Trump de nazi pues es desconocer lo que es un nazi los nazis eran de izquierdas o sea que a partir de ahí usted son o sea un nazi odia muchas cosas a los judíos por supuesto pero sobre todo odia la libertad que es justo lo que defiende Donald Trump entre otros muchos como los que estamos en esta casa en este momento con lo cual bueno yo creo que son ardides absolutamente habituales no solo la izquierda la derecha también comete este tipo de felonías pero realmente yo creo que contra Donald Trump han intentado todo desde el punto de vista judicial, personal acusándole de todo en todo momento y no han conseguido derrumbar su fuerza de voluntad y su empuje yo creo que un señor que es multimillonario que tiene cerca de 80 años que lo tiene todo hecho en la vida y que quiere ser presidente durante cuatro creo que según las legislaciones de América serán seis si gana porque hay un mandato de por medio y creo que serán pues puede ser decisorio para el país puede ser decisorio para que la cultura huoque la cultura del debilitamiento de los valores occidentales pues nos den un poco de tregua para rearmarnos moralmente frente a esta cultura inhumana, antihumana, pobre, empobrecedora que nos lleva a la misma social, moral, político, institucional incluso hemos dejado de hacer proselitismo de la democracia, de la libertad en todo el mundo antes donde había un país en fin, con sus veleidades pero normalmente íbamos a la India y defendíamos la democracia íbamos a China y defendíamos la democracia ahora no, ahora llegamos a acuerdos espúrios para mercadear un poquito más sin recabar un solo minuto en defensa de los derechos humanos de esos pueblos de esos nacionales los que sean la democracia todavía está muy pobremente representada en el mundo vivimos en la parte bonita del mundo y eso, me gustaría que hubiese más personas dispuestas a pelear por eso Hace ocho años intentaron matar a Donald Trump desde el punto de vista político no lo consiguieron intentaron rematarlo cuando expiraba la presidencia en los Estados Unidos y llegaba Biden no lo han conseguido y lo va a poner en manifiesto y han pasado del asesinato político al asesinato físico lo han intentado en tres, cuatro ocasiones pero en esta ocasión les va a salir mal de hecho en delegados ya Trump está por encima de Kamala Harris y ahora lo que está buscando pues es el voto ciudadano que hay mucha gente que le critica que le critica que qué hace dando un miting en Nueva York donde se le presenta nada más y nada menos que 20.000 personas en el Madison Square Garden y él lo que está buscando no son los delegados sino el voto de los ciudadanos ¿por qué? por lo que es lo que quiere demostrarle al pueblo norteamericano y en particular a los demócratas y a aquellos que han intentado quitárselo del medio tanto de su propio partido como del partido contrario que va a ganar a lo grande es decir, no solamente en delegados no solamente en delegados sino también voto popular además esta victoria le supondría también el control del Senado recordemos que en Estados Unidos el que detenta el poder es el Senado sobre el Congreso y que el Senado tiene la capacidad de poner aquellos jueces que se van jubilando en el Tribunal Supremo norteamericano y eso es de vital importancia Tiene usted 30 segundos Exacto cuando se empiezan a utilizar en una campaña ese tipo de apelativos de nazi y tal es por la desesperación es decir, eso es señal de que en efecto a Kamala Harris le va fatal entonces menos de 30 segundos no lo alarga los 5,26 Pues ahí tenemos la generosidad de don Javier Pérez Roldán que nos ha arreglado unos segundos más para dar este mensaje a todos ustedes ¿Quieren acabar con el colesterol? ¿Saben cuál es el principal riesgo del colesterol? El principal riesgo de tener alto colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico Vivecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto de cardomarellano así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Vivecol Forte de Mundo Natural de venda en parafarmacias tiendas especializadas o llamando a 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es señor Trejo Don Frank muchísimas gracias por estar aquí gracias a ti y a vosotros doctor muchísimas gracias por estar aquí en el mundo rojo señor Pedro Roldán muchas gracias muchas gracias y a todos ustedes amigos recuerden sean buenos que Dios le bendiga que Dios bendiga a Madre Patria y que sepan que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro nos vemos mañana seguiremos informando de lo que está pasando amigos con estas lluvias torrenciales que nadie ha previsto como siempre hasta mañana mira Pedro a estos les hemos dado de comer hoy para que aplaudan que cantidad de pobres yo en España estoy intentando hacer el máximo posible y a todos los ha sobornado con comida no muchos han venido voluntariamente tras ser torturados me gusta viajar al extranjero para coger buenas ideas aunque no creas en mi país me aplauden así todos los días ¿a queréis aplaudir más? gentuza mira ahí hay dos que no aplaudían ejecutarlos mira nos han pintado unos cuadros pues mi mujer ahora quiere ser pintora y le vamos a poner una sala para ella en el prado qué bonito un retrato de Errejón eres tú Pedro ¿qué? como que soy yo pues vaya mierda un retrato de Errejón